Muy bien, amigos de Poli, estamos de regreso luego de una breve pausa. Nos tardamos un poquito por problemas técnicos, pero ya está, solucionado, no hay problema. Ahora sí, vamos a, como les prometimos, vamos a conversar para deportistas, quienes nos van a conversar acerca de un tema muy importante que tienen que mencionar. Estamos conectados via Zoom con Noemí Vázquez, ella es deportista para powerlifting. Y también estamos conectados con Rosbill Guillén, más conocido como La Maravilla, quien es un paratleta de velocidad. ¿Cómo están, Noemí? Buenos días, Rosbill. Buenos días, hola. Hola, Rosbill. Buenos días a todos los televidentes. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Primero consultarles, empezando con Noemí, ¿cómo has empezado el año? ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, aunque no podemos ser ajenos, ¿no? Más todavía los del sur estamos con estas protestas, es a veces un poco de incertidumbre, ¿no? Para poder seguir con el día a día, ya sea como deportista, como persona. Entonces, eso es por un lado, no solo creo que me afecta en lo personal o el lado del sur, creo que eso está afectando a todo lo que es el país peruano. Pero como persona, como deportista, pues siempre con las ganas y el espíritu de día a día seguir adelante en todo lo que uno pueda dar y aportar. Claro, entiendo, entiendo. Rosbill, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has empezado el año? Gracias a Dios, aquí en Huancayo. Bueno, con un poco de lluvia. Bueno, en Huancayo todavía no se ha levantado mucha protesta, pero ahí quizás cualquier momento se levante. Igual, ¿no? Como toda persona a nivel nacional está siendo afectada a todo esto. Y bueno, esperemos que mejoren lo más pronto posible, ¿no? Y ya empezando bien con el entrenamiento, ahí con alguna molestia, pero ya superándola a todas. Entiendo, entiendo. Sí, pues lamentablemente la situación del país actualmente no está atravesando por un buen momento. Pero bueno, igual creo que el deporte, en este caso como ustedes, unos atletas completos, unos deporte... Y bueno, para dar a la gente de conocer, son medallistas de los Juegos Parapanamericanos, ¿no? Lima 2019. Y creo que el deporte en estos momentos es muy bueno, es muy positivo, ¿no? Porque te brinda, ¿no? Un poquito la... cambiar un poquito de aire, ¿no? Cambiar un poquito de mentalidad, después alejándote un poquito de la situación del país. Que bueno, lamentablemente igual no estamos ajenos, pero bueno, esperemos que mejore. Y bueno, la entrevista, el motivo de la entrevista del día de hoy es para comentarles o preguntarles, conversar sobre la entrega de los departamentos de la vía panamericana para los medallistas, justamente, ¿no? Medallistas tanto para los deportistas como para los paratletas quienes lograron medallas en los últimos Juegos de Lima 2019, ¿no? El gobierno dispuso que se entreguen, de acuerdo a las categorías, ¿no? Por medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce, a los paradeportistas y deportistas quienes obtuvieron una presea en estos últimos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ¿no? Actualmente, no... mejor dicho, los deportistas aún no han conseguido recibir, ¿no? Los departamentos, quería empezar con Noemí, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué tienes al tanto sobre esta noticia? Bueno, no solo estamos detrás, gracias más bien, Carlos, por esta oportunidad y dar nuestra voz de protesta y ser escuchados, más que todo, ¿no? También recordar que los departamentos no es este... que ya nos los están dando, ¿no? No es un regalo improvisado, sino es de parte del gobierno, es de parte del Estado en ese entonces, ¿no? Entonces, es un premio al esfuerzo, es un premio, creo, al mérito de todos los atletas y paratletas. Entonces, no nos están haciendo un favor, la entidad que tenga a cargo, que tenga que estar dando, no quiero mencionar, porque en su momento fueron gratas personas quienes están a cargo de todo esto, pero ahora, pues, nos da la sorpresa de que de repente la indiferencia, la indiferencia de todos los atletas y paratletas. Entonces, creo que es digno de que ya se pronuncien, de que ya nos den. Hemos sido, también, Carlos, comentarte y a la población también hacerles saber que esto no es ajeno. Así como bien nos hemos ganado los departamentos, hemos aportado, hemos puesto la mano a nuestro Perú, hemos sido desinteresados. El tiempo de pandemia, hemos aportado, nos hicieron la consulta que si había alguna molestia, alguna queja de parte de nosotros o estábamos todos en acuerdo de que la vía Panamericana sea en uso de los afectados, de COVID. Todos, mayoría, todos dijimos, tenemos que ser un solo Perú. Todos estuvimos de acuerdo. Hemos pasado la crisis, hemos pasado todo esto ya y nadie, no hay un pronunciamiento. Estuvo a cargo de salud y en salud tampoco no se da un pronunciamiento. Claro que no es, no es responsabilidad de ellos. Quien ahorita tiene la batuta, todo es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ente más suprema, el Estado y el legado, ¿no? Que hizo el compromiso de hacer el seguimiento. Entonces, no nos hacen un favor, es simplemente que es un mérito a logro, es un mérito a poder sacar muy en alto, a dejar muy en alto. Cada uno de los medallistas tiene una historia muy difícil, muy… Y si somos de provincia, pues sabemos lo que es el sacrificio, sabemos la entrega que hemos dado a nuestro país. Y primera vez en la historia hemos sido puestos en vitrina de lo que somos capaces. No solo el pobrecito o la discapacidad, sino lo hemos demostrado con hechos. Una sola oportunidad, yo lo hablo en mi caso, ¿no? Que he podido demostrar lo que es el para-powerlifting en mujeres. Y no, no me amedrenté, no dije soy de provincia, no dije que la edad, no dije tantas cosas. Entonces, y di la entrega, di la entrega total. Y cada uno, como Rosville y muchos de mis compañeros, tienen una historia de vida, una historia de sacrificio, de constancia. Y que no solo, pues, dejan en alto su familia, su ciudad, su comunidad, su pueblo dejamos en alto. Sino todo un Perú. Y detrás de ese Perú, pues, hay muchos más, muchas más personas con discapacidad. Hablamos de personas con discapacidad porque nos identificamos en cierta forma, ¿no? Entonces, es un justo reclamo, es un justo... Ha habido documentos ya que no solo somos nosotros los paratletas, sino paratletas también. Y solo queremos respuestas. Ya nos han dicho, nos han prometido, pero hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial. Y así que, de cualquier forma, vamos a seguir levantando nuestra voz de protesta, nuestra voz de que ya cuando estamos pasando una crisis, pero creo que la crisis más fuerte que hemos pasado ha sido COVID y en el cual nos hemos desprendido. Hemos sido solidarios y seguimos, pero también somos personas que reclamamos nuestro justo derecho de haber ganado ese departamento. Bueno, es lo que te puedo decir y hacerte sentir mi queja, mi voz de protesta, Carlos, y también que toda la población a la que llega, pues, pueda conocer también. No, está perfecto, Noemí. Y justamente también para darle la palabra a Rosville, ¿no? Me gustaría saber, Rosville, ¿cómo es tu caso, no? Que se han comunicado contigo últimamente, o ¿cuándo fue el primer acercamiento para hacerte la entrega, no? De lo prometido, no, por el gobierno, por el Estado en este caso, ¿no? Bueno, Cristian, gracias por el espacio. No, la verdad que hasta el momento no se pronunció nadie en ninguna parte de las entidades que son responsables a cargo de la vía panamericana. Bueno, nos hicieron un sorteo para entregarnos, pues, cada deportista que le perteneció tal piso, tal departamento, tal número y todo, pero nos entregaron un llave simbólico, pues, nos dijeron, pues, antes de Navidad ya podría estar listo 2022, pues, lo cual hasta el momento no se pronunció de parte de ningunas. Y también, por otro lado, pues, nosotros como para deportista, yo soy de provincia también, entreno aquí en Huancayo, me toca viajar a veces a Lima y, pues, no tengo dónde llegar, ¿no? Bueno, pues, para eso era un departamento, creo que el ganado, porque yo no viajo solo, siempre viajo con mis dos guías y lo cual, pues, tengo que pagar un hotel, un hotel, pues, cuesta 100 soles casi diario, entonces me queda una semana y lo cual el costo se eleva, entonces, pues, no es fácil. Esperemos, pues, lo más pronto posible se pronuncien ya de una vez las entidades correspondientes, de verdad, porque somos personas que, sí, nos los hemos ganado con esfuerzo y eso nos corresponde a nosotros, no estamos pidiendo un favor, no estamos ahí mendigando un departamento, eso nos corresponde porque los hemos ganado y eso con una medalla regalándola al Perú y a todos nuestros amigos que también vienen detrás de nosotros, ¿no? Algún día estarán en la misma condición, quizás, esperemos, pues, esta mejore, ¿no? Claro, entiendo, Rosbill. O sea, sí, pues, o sea, es algo que ya les prometieron previo, ¿no? O sea, ya estaba estipulado que todos los medallistas, indistintamente de oro, plata, bronce, iban a recibir un espacio como premio, como recompensa al esfuerzo que ustedes han dedicado todos estos años para conseguir un lugar, un espacio en la vía panamericana, ¿no? Bueno, se retrasó debido, ¿no?, a la pandemia, lamentablemente. Ustedes, como bien mencionada Noemí, ¿no?, accedieron todos los deportistas a que se otorgara un espacio para los pacientes con COVID, pero luego ya, bueno, no se han comunicado o no se han pronunciado para la entrega, ¿no?, poco a poco, de repente, ¿no?, porque igual tarda, me imagino que tarda, todo es un proceso, pero nada, no, actualmente no se han comunicado con ustedes en lo absoluto. Entonces, creo que es algo que, bueno, Poli, justamente, es un espacio para que ustedes puedan brindar su declaración y comunicarnos qué es lo que está sucediendo y por qué no se les entrega, ¿no?, aún los departamentos prometidos, ¿no? Rosbill, tú decías que viajas a Lima para ver hacer trámites en tu ciudad, en Huancayo, no existen locales para que puedas tramitar esas cosas o conversar esas cosas, ¿verdad? No, pero no existe, la verdad, y a veces yo me toca entrenar quizás una semana o 15 días que me manda, pues, mi entrenador especialmente para entrenamientos específicos, lo cual en la altura no se puede, pues, me toca quedarme en hoteles y, pues, en un departamento sería menos costo, ¿no?, y lo cual afecta a veces a la economía. Yo tengo, pues, dos guías y a veces tengo que viajar con entrenados, somos cuatro personas y lo cual, pues, sale el presupuesto y todo y, no, lamentablemente, pues, las identidades que les corresponden no se pronuncian y esperemos, pues, cuanto antes posible, aunque sea, díganme para cuando una fecha y ya digan algo, ¿no? No, 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 ni siquiera ni por la página, lo hemos escrito, le hemos enviado un oficio el 9 de enero, lo cual, pues, hasta el momento no se han pronunciado nada, no nos han respondido nada, hemos reunido firmas, más de 32 medallistas, entonces, pues, nada, por el momento, no se escucha nada. Claro. Noemí, ya se había hecho el sorteo, ¿no?, de los departamentos, en tu caso, ¿cómo fue?, ¿no?, ¿ya se te otorgó el número, de repente, del departamento que se te había prometido? Sí, Carlos, muchas gracias. Creo que a todos, a todos los deportistas y atletas y paratletas se hizo el sorteo, no tengo exactamente la fecha, pero fue el mes de mayo del año pasado, 2022, muy emocionados, muy contentos porque nos hicieron las llamadas, en mi caso, ¿no?, las llamadas, me dieron la opción por la discapacidad y por ser usuaria de silla de rueda, del piso 1 al 2, al 5, entonces, yo lo vi conveniente porque muchas veces en mi situación y teniendo la experiencia de estar en pisos elevados, segundo, tercero, y tener la experiencia de estar en el albergue, se me alore el ascensor y etcétera de situaciones, entonces, no correr ese riesgo, a veces hay emergencias, entonces, no correr ese riesgo, si era posible el primer piso, me accedieron, entonces, lo que teníamos que hacer y muchos otros casos creo también fue de la misma manera, ¿no?, y se dio el sorteo, la fecha que indicaron, se dio el sorteo y, como dices, en mi caso quedó el piso 1, el piso, el primer piso, el departamento 107, entonces, de que me alegró, me alegró mucho, me llenó de mucha alegría, emoción, pero, y hay, justamente también se hizo la promesa de que iba a ser, este, muy posible que ya, que iban a tener las refacciones como departamento para el mes de diciembre del año pasado, del 2022, no se pronunciaron, eso es creo una falta de respeto de la entidad, ¿no?, especialmente legado, porque si queremos dar, este, nuestro, nuestra queja, nuestra voz de protesta, tiene que ser tal cual, ¿no?, no irnos con rodeo, y entonces, ellos se comprometieron, el presidente de ese entonces, quien estaba a cargo, y dijo, a más tardar diciembre ya, ustedes puedan tener como regalo de Navidad, no, no se pronunciaron, pasó, pasó, no hay, no estamos en una emergencia, también como fue lo de COVID, entonces, nos merecemos, nos merecemos, no nos están haciendo a todos los atletas, y eso creo que lo tenemos muy claro, el de ser atletas y para atletas, como cualquier profesional, al margen de que tenemos una vida paralela a lo que seamos deportistas, calificados, tenemos una vida, entonces, y al ser un atleta, uno lo da más del 100%, y mucho más en nosotros, los para atletas, teniendo la discapacidad, que sea visual, amputación, silla de rueda, la discapacidad, que sea, hay muchas otras patologías, hay muchas otras, que uno es medicado, y uno va a contracorriente, uno da al 100% en las competencias, en la concentración, si tiene que dejar su ciudad, tiene que dejar muchas cosas, uno no piensa en eso, porque ya la mente, el cuerpo, todo está entrenado para eso, entonces, no nos están haciendo un favor, quiero que eso lo entiendan, es un premio, es más, ni siquiera las entidades que nos respaldan, las federaciones que nos respaldan, no fue la propuesta, fue su propuesta, de repente, de congresistas, del mismo presidente de ese entonces, entonces, ¿por qué? Porque creo que por primera vez vieron la fiesta deportiva en el Perú que vivía, que la persona con discapacidad era visible, los atletas también eran competitivos, sacaban adelante en el deporte, muchos deportes eran no conocidos, entonces, el Perú se vistió de fiesta y eso, pero ahora las entidades que están conectadas para que hagan el mecanismo, hagan el seguimiento y nos den las facilidades, no, no queremos que Lima 2019 haya quedado ahí, haya sido una vitrina, si haya visto, haya sido visible las playas, haya sido visible los deportes, hayamos dado un espectáculo, todo haya sido de primera, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, sino que también correspondan a ese sacrificio de los departamentos de hacernos ya la entrega para continuar con la vida y que esto no quede en stand-by, que no quede en palabras y que no seamos también parte de lo que tengamos que estar mendigando, usar los medios, no, porque es algo que no los ganamos a punta de mucha entrega, de mucho sacrificio, los atletas y para atletas, entonces, simplemente exigimos, simplemente de que ya, por favor, hagan las coordinaciones y que nos den, así como se comprometieron para diciembre, y miren de diciembre del año pasado hasta la fecha, cuántos meses, y no, se está prolongando, prolongando, cuál es, cuál es la demora, qué hay detrás, no nos dan un documento, no nos dan una respuesta, como dijo mi compañero Rosby, que ya se emitió un documento, con los atletas y para atletas que firmaron el documento, pero no hay, entonces, ¿por qué esta marginación, por qué esta ausencia? Los parapanamericanos solo fue en su momento y ahora que nos dejan de lado, entonces, es una impotencia, una impotencia que más podemos hacer, que quieren que vayamos allá a las puertas de las oficinas, que hagamos un reclamo presencial, eso va a ser un sacrificio para muchos, dejar de lado a los que están entrenando, a los que están en competencia, entonces, no hagan eso, por favor, solo pedirles, exigirles que aceleren nuestra entrega, que aceleren lo que tengan que hacer para ya dar uso también, porque es un justo derecho que estamos reclamando y nos los hemos ganado, dando los resultados en medallas a nuestro país. Claro, claro, Nemi, sí, es algo que la verdad que no tendrían por qué estar solicitando reiteradas veces, porque es algo que ya estaba pactado, brindarles a ustedes, entonces, o sea, justamente estamos en esa entrevista para que ustedes comuniquen todo lo que estaba sucediendo, tengo entendido que también estábamos conectados con Jorge Arcella, él es paradeportista de tiro, estamos conectados con Jorge, Jorge, buenos días, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿qué tal? Espero que me puedan escuchar. Sí. Ante todo, las disculpas por la demora, estoy saliendo recién del hospital de la policía por un tema de salud. Sí, lamentablemente, tenemos que llegar a esta instancia, que no es lo más lógico, porque se supone que ya todo estaba orinado, se supone que ya hay una resolución, incluso una resolución suprema firmada por el expresidente de la República, por los congresistas, una ley aprobada. Jorge, disculpe que te corte, ¿podrías ahí encender tu cámara? Es que se ve el fondo negro de la aplicación de Zoom, para que te podamos ver aquí en la transmisión. Es posible ahí. Ok. Sí, por favor. Claro, sí. Y disculpe que te interrumpo, que estaba... Ah, está perfecto, ahí te vemos, Jorge, ¿qué tal? Sí, y como decía, o sea, entendemos que la situación de pandemia tuvo a bien disponer de los edificios, de los edificios de los Panamericanos para, obviamente, utilizarlo para los pacientes de COVID. Sin embargo, ya este proceso ha pasado, ya la pandemia ha pasado, no hay pacientes en los edificios, y el problema pasa de mano en mano, o sea, de ministerio a ministerio. El legado es administrado por el Ministerio de Transporte, pero actualmente lo tiene la administración, otro ministerio, ¿no?, Ministerio de Salud, y no sé si es salud también, sobre los edificios, y la demora está en la entrega, la demora está en quién está a cargo, quién tiene que ver, quién no tiene que ver. Entonces, a nosotros nos dicen una cosa, nos pasean, se hizo la supuesta entrega. La supuesta entrega, ¿no?, donde nos entregaron, pues, los departamentos con los números donde cada uno le tocaba, dónde te tocaba, ¿no?, este, tu departamento, cuál era tu número, tu piso y todo, perfecto, acá. O sea, hasta ese punto me parece bien, pero pienso yo que es una burla, ¿no?, que debamos tener que esperar tanto tiempo sin ninguna respuesta concreta, sin ninguna respuesta por parte de las autoridades. Esta institución de legado ha cambiado de presidente a cada rato. Entendemos que es un puesto de confianza la presidencia en legado, ¿no?, pero no hay una persona hasta el momento que nos pueda dar una respuesta adecuada de cuándo, cómo va a ser el proceso, cuánto va a demorar, o por qué está demorando tanto, ¿no?, quién es el responsable de toda esta situación. O sea, no hay, no hay. Y lo que nosotros, o lo que nosotros queremos y estamos buscando es que se nos diga, se nos oriente cuándo podría ser, no sé, una fecha aproximada, o en todo caso que nos digan, ¿sabes qué? Este proyecto no va a ir, ¿no?, porque los edificios se van a usar para el Ministerio de Salud. O sea, ok, perfecto, que se utilicen para el Ministerio de Salud en beneficio de la salud, no hay ningún problema, pero existen otros proyectos del Estado, porque este es un proyecto del Estado. Entonces, si hay otros proyectos de vivienda que tiene el Estado, bueno, entonces, con un plan, ¿no?, alternativo, que se nos brinde la oportunidad de tener una vivienda en otro proyecto del Estado, ¿no? Pero, no, o sea, no tenemos respuesta por ningún lado. No, nadie dice nada, simplemente es esperar, esperar, pero esperar, ¿a qué? ¿No? ¿Qué esperamos? Sí, Jorge, entiendo que, o bueno, a menos mi punto de vista sería, ¿no?, que más que ustedes estén detrás de los entes que se encargan de administrar la sede, perdón, la vía panamericana, ellos tendrían que estar detrás de ustedes, ¿no?, para que constantemente estén pendientes de que todo el proceso que conlleva, ¿no?, la entrega, el departamento, el sorteo, todo lo que involucra, se dé, ¿no? Entonces, en este caso se está dando todo al revés, ¿no? Ustedes están detrás reclamando que por qué no se les entrega, que están tardando demasiado, la fecha, bueno, en tu caso, Jorge, luego del sorteo, bueno, tenemos entendido que se realizó un sorteo, luego del sorteo, Jorge, ¿se te ha comunicado algo, una fecha, algo, un aproximado, o nada, o ha sido nula la respuesta? Nada, no, no, no hemos tenido respuesta de nada. Después del sorteo, dijeron la fecha aproximada a diciembre, o sea, que en diciembre ya no se entregaban los papeles. El único papel que he recibido es, no, o sea, nada, nada. De verdad, me apena mucho, ¿no?, saber que tenemos que estar en esta situación. Hay muchos deportistas que son de provincia, ¿no?, y tienen que, y me incluyo, porque yo también soy de Ayacucho, y tenemos que venir a Lima a alquilar departamentos o alquilar cuartos, cuando podríamos tranquilamente estar en ese departamento y acudir a nuestras prácticas deportivas, ¿no? Pero, sin embargo, se nos generan más gastos y más problemas tener que estar alquilando, alquilando, bueno, ya se supone que deberíamos de verdad tener alguna respuesta por parte de nuestras autoridades. No sé quién ahorita, en este momento, tendrá la disposición o tendrá la responsabilidad de decirnos a nosotros en tanto tiempo, o este día va a ser, o por qué no nos reunimos, ¿no? De repente, yo convoco de repente la PSM, ¿no?, la presidencia del Consejo de Ministros, ya que administra a los demás ministerios, ¿no?, nos pueda recibir a un grupo de deportistas y explicarles, ¿no?, cuál es nuestra situación y que de una vez el Ministerio de Salud haga la transferencia de la posta, ¿no?, de los edificios de los Panamericanos, de los Panamericanos, al MTC, para que el MTC dé la orden al legado para que de una vez se haga la distribución de las viviendas y el proyecto que era un proyecto de vivienda y un condominio se realice, se termine por finalizar, ¿no? Porque que yo sepa, bueno, hasta ahora no termina de desalojar, eso está en un abandono, aclarecer, no se sabe, en realidad, ¿cuál es la situación?, ¿qué va a pasar con eso? Sí, 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 bueno, como bien decías, bueno, justamente la vía Panamericana se construyó, ¿no?, para que albergue a deportistas, o sea, tanto deportistas como para deportistas, ¿no? O sea, tienen todos los requerimientos para que, tanto para deportistas y deportistas puedan habitarla, puedan libremente habitarla, justamente, ¿no? Quería preguntarle a Rosville y justamente que mencionaban, o sea, los tres mencionaban, ¿no?, que con la vía Panamericana ustedes tienen un espacio aquí en Lima, ¿no?, para cuando tengan torneos y campeonatos aquí en la capital, ustedes ya no tengan que hacer ese gasto, ¿no? En tu caso, Rosville, ¿cómo, tú cómo te manejas en ese aspecto, no? Tienes que hacer un gasto, además, para ubicarte aquí en la capital, en Lima, mientras que estás compitiendo, entonces, si es que no te brindan este espacio que es el departamento, ¿no?, o sea, el gasto se mantiene, ¿no? O sea, algo que ya lo habían prometido a ustedes, ¿no?, mi pregunta va a eso, ¿no? O sea, ¿cuánto de repente tienes que invertir, ¿no?, para ubicarte aquí en Lima? Pues, lamentablemente, pues, tenemos que alquilar nuestros hoteles, ¿no? Que yo no tengo, a veces, familiares también por allá por Lima, entonces, caballero, un hotel, o dos habitaciones en un hotel, porque yo viajo, pues, comí dos guías, comí dos guías, comí dos guías, y lo cual, ¿no?, cada hotel, pues, el más barato que se consigue de dos camas, pues, está 100 soles y al día sigue 200 soles y me queda una semana, pues, lamentablemente, se aumenta el costo, ¿no?, y lo cual cubre los alimentos. Y eso no solamente pasa cuando tengo que entrenar, sino también cuando tengo que viajar, algún, alguna terapia, algunas cosas que necesito hacer, y otras cosas también cuando viaje al exterior y cuando regrese, ¿no? O sea, uno necesita su espacio, que está tranquilo, lo cual en un hotel no es así. Tienes tu hogar en un departamento, pues, puedes descansar tranquilo, puedes llegar a la hora que tú quieres, y es, es tu espacio, ¿no? Entonces, es incómodo en la situación que estamos. Yo creo que esperemos, pues, en estos momentos, estén algún, alguna de las autoridades que son de las mismas entidades, pues, nos escuchen y ya de una vez se pronuncien, porque creo que nuestro reclamo no es que el vacío, ¿no? Y esperemos que se defunda todo esto más. Y muchos de nuestros amigos pensaron, pues, que ya los departamentos ya lo teníamos nosotros, pero se asombraron cuando ya se va a cumplir cuatro años, y ya, imagínate, tienen los Juegos Panamericanos y Panamericanos de Santiago, Chile, y lo cual, hasta el momento, lo cual habían prometido, pues, no lo cumplieron, ¿no? Claro, sí, justamente, o sea, es un gasto que ya no tendrían que hacer ustedes, es más que todo un alivio, ¿no? Para los que viven en provincia y necesitan, este, venir aquí a Lima y competir, o en tu caso, Roby, luego, el de ustedes, no va a hacer, este, terapias, entonces, también es otra traba, ¿no?, que se les presenta a ustedes, ¿no? Entonces, algo que ya debió haberse les otorgado, ¿no?, y que ya estaba prometido. Entiendo el punto de vista de los tres, lamentablemente la situación no ha progresado mucho, ¿no?, se quedó en el sorteo, y ahí no les han brindado mayor información. Esperemos que sí, pues, este, justamente el poli está para brindarles un espacio, y que puedan ustedes levantar la voz y comunicar esto a todos, ¿no?, a todos los medios, a todas las personas que los escuchan, los ven, y bueno, ya quisiera cambiar un poquito el tono de la información y preguntar, empezar con Noemí, ¿qué se te viene para ti?, ¿cómo te encuentras?, ¿qué torneo viene en este 2023?, ¿cómo has planificado todo este año? Carlos, gracias, muy bien. Bueno, un poquito acotando también a lo que les hacía las preguntas a mis compañeros, yo también soy de provincia, soy de Arequipa, y tanto todo este transcurso después de los parapanamericanos, para mí ha sido caótico también, ¿no?, caótico en el hecho de tener que estar viajando, muchas veces ha sido, el costo es bastante, en mi caso, para todos, para todos, pero en lo personal que he podido vivir, el tener que competir en alto rendimiento y ser de provincia, y a veces, ¿por qué tanto también te anclas?, te anclas en tu ciudad, el powerlifting que yo desarrollo, este mayor de desenvolvimiento, mayor entrenamiento, es la parte del sur, ¿no?, entonces, y si quieres ir a las competencias, quieres ir a las competencias abiertas, a los torneos nacionales, tienes que hacer una inversión, muy aparte de tener que viajar, muy aparte de tener que estar dos días siquiera antes, pasar control, todo eso, entonces, es un gasto, es un gasto para nosotros, y ya habiendo tenido los departamentos, creíamos, ¿no?, que iba a ser un, una ayuda, una ayuda, pero la ayuda, pues, o el premio que nos los ganamos, pues, sigue, sigue, sigue prolongando, y eso también, no es una tranquilidad, ¿no?, y para un deportista, para un deportista de alto rendimiento, uno tiene que estar al 100%, en su concentración, en todo, entonces, y en esto quiero ser nuevamente directa, a la persona encargada, no recuerdo el nombre, Javier, creo, al nuevo encargado, presidente, delegado, quien ahorita tiene, pues, la batuta, pues, decirle, pedirle, por favor, ya, ¿no?, que, que nos dé una explicación, que nos dé una explicación, y que ya se concretice, creo que hemos sido muy peruanos, muy solidarios, nos hemos identificado, una vez más, hemos puesto la camiseta, en el tiempo de pandemia, y no nos arrepentimos, así como hemos sacado medallas, también nos hemos identificado, porque la pandemia, a muchos de nosotros, nos ha tocado, nos ha tocado la puerta, en carne propia, o en familiares, y todo, entonces, eso es dejando de lado ese punto, y también un poquito, ¿no?, aclarando, entonces, ha sido difícil, y con expectativa, para el 2023, no me gustaría, no me gustaría tocar, pero lamentablemente, ¿no?, lamentablemente, en mi situación, en lo particular, ha habido, pues, discrepancias, un sinfín de números, con, en lo que es, con, la asociación paralímpica, entonces, ahorita, mi situación, está, legalmente, algo, algo por ahí, y, mi vida deportiva, pues, ha truncado, yo creí, humanamente, y como peruana, como peruana, como mujer, como deportista, creí que no tenía, que ver una cosa, con la otra, pero me han hecho, mucha zancadilla, de nada sirvió, mis competencias nacionales, el 2022, ser invicta, tener el primer lugar, en powerlifting, haber invertido, me quitaron, me retiraron del PAC, injustamente, habiendo tenido, el último logro, de la medalla de oro, en plena pandemia, con mucha escasez, con muchas restricciones, habiendo logrado, la medalla de oro, en, en, la ruta para, Tokio, el 2022, el 2022, logré la medalla, no les importó, no les importó, no les interesó, saqué, muchos, a pesar de que todo, me ponían, cada obstáculo, cada obstáculo, hacía el esfuerzo, hice el esfuerzo, más que suficiente, más sobrehumano, como todo, hice el esfuerzo, pero a la hora, de la hora, no, creo que, en estas cosas, hay que ser específicas, ya sin rodeos, tanto, mi entrenadora, Neolanis, el jefe de unidad técnico, Steve, dijeron, no, no podemos hacer nada, es simplemente, las marcas, pero, ¿qué marcas? ¿Cuáles? No hubo documento de por medio, no hubo nada, y, creo que, con mi actitud, de demostrar, de no cargarme, con las energías negativas, y con todo el estrés, y toda la cuestión, el cargamontón, la actitud de ellos, mezclando las situaciones, no, no me han hecho la vida fácil, no, ahorita, lo único que me dijeron es, la última competencia, las puertas están abiertas, no se te cierran las puertas, estás libre a participar, y todo, o sea, cortan eso, cortan eso, de nada sirvió, todo el 2022, salir invicta, en las competencias nacionales, me quitaron la posibilidad, me quitaron la posibilidad, de ir al mundial, de, a dos, tres mundial, competencias, fuera del país, habiendo presupuesto, quedando un presupuesto, eh, personalmente, nadie se hizo, nadie se dijo, entonces, ahorita, que, no, simplemente, ANPP, y especialmente, la entrenadora, pues, ella es la que, dice, tú, sí, tú, no, tú, 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 esto, tú, aquello, y si, me preguntas, eh, se te acabó el deporte, no sé, no sé, personalmente, esforzándome, personalmente, seguir entrenando, tengo acá, un entrenador, que me apoya, que me ayuda, pero, teniendo esa barra, ese murro, tan fuerte, es como decir, pues, hagas lo que hagas, aquí, quien decide, quienes hacemos, somos nosotros, entonces, nada, no sirvió, y la última, me quedo con lo último, mi entrenador particular de aquí, el profesor Edwin, habló con la entrenadora nacional, la profesora Neolanis, y le dijo, por favor, dale la oportunidad, Noemí, que siga compitiendo, que siga, yo la preparo, yo la preparo físicamente, yo la entreno, pero déjala seguir en Arequipa, y que ella, cuando tenga competencias, déjala, no, no voy a hacer nada por ella, no, no quiero, no la quiero, no, no voy a hacer nada por ella, pero es buena, si tú me dices, que hay mejores que ella, que sigan, pero mientras ella pueda, que le limita la edad, o qué, no, yo no voy a hacer nada por ella, no quiero hacer nada por ella, además, ya su situación está en el IPD, actué, de buena fe, me defendí, ante la defensoría del deportista, creí que serían honestos, creí que eran parciales, nada, no se hizo nada, y ahora mi situación está legalmente en otra entidad, no quisiera dar detalles de esto, ya solo Dios sabe lo que está pasando, lo que, el curso que está dando, y simplemente, eso no me va a amedrentar, de repente, por un tiempo, un stand-by, pero, las cosas muy, muy difíciles, que te pongan contra la espada y la pared, eso hace, a seguir levantando, una voz de protesta, una voz de, de decir, me aniquilarán, las ganas de seguir, luchando por mi país, defendiendo, pero, tengo voz, soy mujer, y gracias a esta plataforma, que me dan la oportunidad, es imposible no llorar, es imposible, no quebrantarme, porque, simplemente, les estoy dando, un alcance, pero, lo que he vivido, lo que he podido ser, este, he sentido, que me, que me cortan las alas, este, ha sido muy difícil, todo este tiempo, pero, todo este tiempo, también he competido, con todo ese estrés, he competido, lo he dado, pero de nada sirvió, de nada, es como decir, hagas lo que hagas, no me importa, seas la número uno del país, no me interesa, lo que vale, es que seamos, lo que hacemos nosotros, lo que digamos nosotros, entonces, esa es mi situación, si ya he tenido, de repente, la opción, de otro deporte, algo, pero no, mientras ellos sean los jefes, mientras ellos, tengan la batuta, como la señora Lucha, la entrenadora, y todo ellos, no, no puedes dar, tu voz de protesta, no puedes decir, esto está mal, o esto está bien, o me parece, simplemente se hace, lo que ellos dicen, simplemente, si vas contra, pues, ya eres una mala deportista, te tachan de lo que sea, pero, es demostrar, ser coherentes, con lo que haces, demostrar tus principios, valorar lo que haces, y tu identidad, creo, por sobre todo, está, tu creer, tu fe en Dios, y eso es lo que va a marcar, siempre mi vida, y si tenga momentos difíciles, de pasar, de quebrantarme, de decir, tanta impotencia, pero eso me da a seguir, ¿no?, a seguir luchando, y así como ahora también, los departamentos, no solo es conmigo, es con todos, entonces, mi caso particular, de repente, puede hacer esto, pero, simplemente, le doy a Dios, la última palabra, y digo, puede hacer un momento, de stand by, un momento, de reflexionar, un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero, sí, me da la impotencia, de que no pueda seguir, haciendo, este, las competencias, para Santiago 20, 23, me da impotencia, yo no soy, lo he demostrado, con resultados, y digo, ¿para qué sigo, gastando energías?, el último control, no pude ir, porque, los últimos controles, de nada me sirvieron, de nada, demostré, hice, mejor, mejor técnico, mejor todo, pero, a la hora de llevar, la selección, a la hora, no fui convocada, simplemente, porque no les dio la gana, no quisieron, entonces, esa es, lamentablemente, la realidad, pero, no me va a truncar, la vida, no me va a truncar, las ganas de seguir, siendo deportista, pero, no de una manera, rencorosa, no de una manera, este, que guarda, resentimientos, habrá dolor, habrá impotencia, pero, en un momento, todo se cura, todo pasa, las heridas, más profundas, solo, papá Dios, las cura, y nada, y nada, el hombre, podrá querer, tendrá todo el poder, que quiera, político, económico, pero, todo eso se acaba, lo que nunca se acaba, es la gracia, el poder de Dios, y todo él permite, también por algo, no, si yo, como Noemí, lo estoy pasando, imagínense, cuántas otras personas, pero, pero de repente, no tienen la valentía, de poder enfrentarse, no en sus fuerzas, sino, en quien le respalda, que es Dios, y entonces, solo seguir, y por un momento, por este tiempo, no sé cuánto tiempo, no sé lo que vaya a pasar, más adelante, pero, esa es la situación, lamentablemente, pero, pues, hay que seguirla, hay que seguirla con todo, no solo en los momentos bonitos, hay que competir, sino también, la competencia está en nuestro día a día, y más, para los paratletas, gracias Carlos, por esta oportunidad, muchísimas gracias, más bien, estaba en stand by, toda esta situación mía. No, está perfecto, la verdad, no de mí, y es entender la situación, en la que pasas, lamento también, obviamente, todo lo que dices, esperemos que se pueda, solucionar, y obviamente, hacer un llamado, a las autoridades deportivas, correspondientes, para que puedan tomar cartas, en el asunto, en tu caso, ¿no? y que se solucione, lo más rápido posible, ¿no? O sea, quizás es tu caso, no de mí, es el caso de muchos, que se les ha truncado, un poquito, la carrera deportiva, entonces, justamente, agradecerte también, que estés con nosotros, para que puedas, hacer tu voz, ¿no? Y bueno, en tu caso, Rosville, ¿cómo te encuentras este año? ¿Qué se viene para ti, en este 2023? Bien, Cristian, la verdad, lamentamos un poco, la situación de nuestra amiga, no y mí, pero, dale ánimos, yo creo que es una mujer, de mucho, que, muchas personas, que podemos admirar, el esfuerzo que hace, una gran medallista, en los Juegos, Lima 2019, y de hecho, en otros campeonatos más, y como persona, es un gran ejemplo, de verdad, y ánimos, esperemos pues, que las autoridades, que son nuestros representantes, tomen cargo al asunto, y siempre, den la oportunidad, a las personas, que dan su esfuerzo mucho, y tienen ese, derecho ganado, de participar, y demostrar lo mejor, que pueden, dándolo por su país, ¿no? Y bueno, y en mi situación, este año, pues, tengo las competencias, que se aproximan, pues, del Mundial de Paratletismo, que es en París, en julio, estaré también, en los Juegos Paramericanos, Santiago y Chile, lo cual, son las competencias de este año, y estoy en preparación, y esperemos pues, hacer una buena competencia, en este año, de verdad, que siempre, siempre, con el sacrificio, de día a día, dando por nuestro Perú, ¿no? Mayormente es eso, dando el ejemplo, a nuestra familia, a nuestros amigos, dejando un legado, de repente, así, ejemplo, para muchos jóvenes, que hoy en día, de repente, se necesita el ejemplo, darlo, porque nosotros, personas con discapacidad, tenemos mucho, no tenemos límite, tenemos potencial, para demostrar día a día, de verdad, para salir adelante, y esperemos que, muchas personas, practiquen el deporte, con diferentes discapacidades, hay talentos, en el Perú, solo que falta, es oportunidades, que las autoridades, den esa oportunidad, a esas personas, que quieran partir, practicar el deporte, yo creo que, si Perú, fuera diferente, Perú, sería potencia, en el deporte, hay potencial, de sobra, solo que falta, es que las autoridades, inviertan en el deporte, porque desde ahí, se inicia la disciplina, yo creo que en todo, más bien, gracias por el espacio, y de verdad, y a seguir, pues adelante, gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Rossville, el Perú, con un poquito más de apoyo, sería potencia, como tú bien lo dices, ¿no? En tu caso, Jorge, y para ir cerrando, en el Paratiro, ¿qué se viene para ti, en estos años 23? Bueno, para empezar también, me solidarizo, con mi compañero, Noemi, he estado, y he conocido, su caso, desde muy cerca, he conversado, muchas veces con ella, y comprendo, muchas cosas, de lo que ella está pasando, me solidarizo, con mi compañera, y bueno, como mi compañero, Rossville, ¿no? Simplemente, hacer un llamado, a las autoridades, deportivas, competentes, para que, evalúen su caso, le den el respaldo necesario, porque, no se le puede quitar, la oportunidad, a una, una gran deportista, como ella, y más aún, eh, alguien que tiene, las ganas, de seguir, sacando, el nombre, del Perú en alto. Por mi lado, eh, bueno, tenemos competencias, este año, clasificatorias, a París, 24, ¿no? Tenemos un mundial, acá en Lima, eh, tenemos, otras copas del mundo, que también nos brindan, la clasificación, a, a París, 20, 24, eh, pero, más que, las competencias, es, el presupuesto, esperemos nada más, que, hay el presupuesto necesario, para poder, acudir, esas, esas, esas deportivas, ¿no? Eh, no depende mucho de nosotros, eh, buscamos financiamiento, buscamos formas de, poder acudir a nuestras competencias, pero, por el lado del tiro, la mayoría de ellas, son en Europa, y, son un poco caras, lamentablemente, son muy caras, esperamos, poder contar con el respaldo, el apoyo, tanto de nuestra institución, que es la Asociación Nacional Paralímpica, como del IPN, eh, la, nuestra participación, ya depende, de, de, la disposición, económica, presupuestal, que tenga, nuestras federaciones, para poder acudir a esos eventos. Perfecto, Jorge, eh, bueno, agradecerles, el tiempo, que nos han brindado, Noemí, Rosville, Jorge, muchas gracias, por esta, conversación que hemos tenido, y bueno, nuevamente, hacer un llamado a las autoridades, para que, no, agilicen todo este tema, que se está presentando, no, y, y bueno, conmigo, este, hasta, hasta, otra oportunidad conmigo, muchas gracias, Noemí, Rosville, Jorge. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, más bien, un fuerte abrazo, cuídate, Noemí, nos vemos, Rosville, y bueno, seguí adelante, seguí adelante con el Perú. Perfecto, así es. Listo, muchas gracias. Perfecto, amigos, ahí tenemos a Noemí, a Rosville, y a Jorge, que nos hablaban, sobre este lamentable tema, que se está presentando actualmente, esperemos que todo se agilice, se solucione, y justamente el Poli, está para brindarles, un espacio, y que puedan pronunciarse sobre esto. Bueno, culminamos este bloque, vamos a una pausa comercial, y regresamos.